Nos ocupamos de la recaudación del mes de marzo que aumentó un 29%. El anuncio lo hizo el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Fíjense que hay 10.900 millones de pesos más, que es el 29,1%. Fíjense y adviertan cómo viene la curva de la actividad desplegada por nuestra organización en materia de recaudación. Las filminas las van a tener ustedes a disposición. Vamos a los mayores incrementos. Es importante destacar cuáles fueron cada uno de los mayores incrementos que presenta esta recaudación. En primer lugar, derechos de exportación. Porque en materia de derechos de exportación crecimos al orden del 44,8%, 5.669 millones de pesos. En segundo lugar, débitos y créditos, con un crecimiento interanual del 38,5%, 3.375 millones de pesos. Seguridad social, 35,9%, 12.815 millones de pesos. El tercer mayor crecimiento interanual, lo presentó impuesto a las ganancias, con un 30,2%, con 7.771 millones de pesos. Tengan en cuenta que en estos casos, estos tipos impositivos estuvieron por encima del porcentaje de incremento interanual de la recaudación total. La recaudación total fue del 29,1% y en estos tipos impositivos crecimos en esos borismos que recién mostramos. Estamos viendo entonces que lo que está marcando Ricardo Echegaray del AFIP, 29% de crecimiento. Es decir, crecimiento en la recaudación que puede tener que ver. Hay varios componentes cuando crece la recaudación anualmente. Uno es precios, indudablemente. Hay un aumento de precios que incide, pero obviamente mucho, muy por debajo de este 29%. Hay una mayor eficiencia, es decir, o menor evasión impositiva, que también incide en una mayor recaudación. Pero evidentemente hay una parte de este aumento de recaudación que está marcando un mejor nivel de actividad. Por eso es interesante ver lo que decía Echegaray respecto a qué tributos son los que más aumentaron. Derechos de exportación aumentaron 45%. Es decir, acá está incidiendo el tema de exportaciones cuando algunos hablan de que Argentina está perdiendo presencia, se está cayendo el resultado de la balanza comercial. Bueno, si aumentaron 45% los derechos de exportación, por lo menos hay que poner en duda este tipo de comentarios porque no es lo que están diciendo las estadísticas justamente que Argentina tenga dificultades para exportar. Si 38% crecieron los impuestos sobre las operaciones bancarias, débitos y créditos bancarios, 38% de crecimiento, quiere decir que acá también se está insinuando un nivel de actividad importante todavía. Acá no hay ni una recesión ni un parate del crecimiento. Seguridad social está relacionado a los aportes que se hacen sobre los salarios. Salarios es empleo, 36% de crecimiento. Otro buen indicador. No está el IVA entre los aumentos importantes. Es decir, que en este caso no está concentrado en el mayor consumo o mayores precios como pasaba en otros momentos del año pasado. Y sin embargo, estos rubros me parece que están marcando que hay varios sectores de la economía, de la actividad que siguen creciendo. Se mantiene un impulso importante en el nivel de actividad económica. La recaudación está dando todavía resultados importantes, notables, lo cual marca que también hay tranquilidad en el frente fiscal. Es decir, el Estado está obteniendo los recursos necesarios para seguir con esta presencia activa del Estado en todo lo que tiene que ver con la economía y la regulación. Por lo tanto, estos datos del primer trimestre, si bien el primer trimestre siempre es el trimestre menos importante, de menos incidencia del año en cuanto a la recaudación, está indicando que el año 2012 arranca con buenos números, con buenas estadísticas.